Y bueno señoritos, señoritas, hora de hacer otra crítica en el canal, hace tiempo ya que estoy subiendo otras cosas en vez de hacer críticas Vamos a hablar de John Wick capítulo 4, más que nada porque creo que es el final de la saga, por como termina más que nada Voy a hacer lo mismo que siempre hago con las críticas, primeramente sin spoilers, hablando más de lo técnico, ¿no? De león, protagonistas, actuaciones, todas esas cosas Y si recomiendo o no recomiendo ver esta película que ahora mismo está en Prime Video, por lo menos acá en Argentina Y después obviamente unos detallitos que quisiera comentar con algunos spoilers Pero cuando siga esa parte obviamente les voy a decir, acá estoy hablando con spoilers y ya los que quieren disfrutar de esta cinta Pues la ven constantemente ahí divirtiéndose en Prime Video La película, el final, realmente creo que es más que nada una excusa muy grande De una película de uno contra un ejército, donde van a incluir alguno que otro famosillo dentro del mundo de acción Donde hay más que nada tiroteos que esta vez creo que se alargaron demasiado A ver, no me voy a estar, no estoy diciendo que esté mal Sino que a diferencia de los otros capítulos esto lo siento un poquito más alargada las escenas de acción Lo cual por una parte está bien porque realmente la coreografía de John Wick en toda la saga Desde la 1 hasta esta que es la más producida Realmente se siente muy genuino, muy fresco Muchas películas de acción agarraron y quisiera imitar el estilo John Wick Pero sinceramente, John Wick es John Wick y punto final Te hace apreciar un montón a los dobles riesgos de esta película Pero de una manera impresionante Es una película simple y sencillamente en cuanto a acción Un súper aprobado de la cara infinito En cuanto a coreografía de cuerpo, cuerpo, mano a mano Mientras en otras películas también de acción Los villanos, digamos, los malos Que van a enfrentarse mano a mano contra el héroe El protagonista se caen de la nada El héroe lo mira feo y se caen ahí nomás por el poder del guión Acá realmente se siente que cada pelea Está muy bien desarrollada Cada ejecución, cada muerte está bien hecho En pantalla se siente muy fresco, muy bien hecho Y realmente no ha decaído en calidad esta saga Sino que ha mejorado en ese aspecto muy bien La historia principal es, como dije, algo que si bien está presente Lo siento más como un secundario Para que la movida de que John Wick esté matando gente No sea algo sin sentido O sea que el tipo está justo ahí intentando sobrevivir Por la nada Y mandarle solamente al tipo matando gente Porque así Es más que nada para contextualizar absolutamente todo Lo siento como más de lo mismo de esta saga Lo cual no significa que esté mal Tiene una cierta coherencia Y más como algo secundario Que adorna lo que viene siendo lo principal Que es matar y matar y matar y matar Las actuaciones están bien Cuando fueron Hay una parte que está en Osaka Que es el segundo acto, digamos así Que le pusieron dramatismo a full A este tema Le emitieron un dramatismo tremendo Dios mío, que los asiáticos sí que son dramáticos Bueno, acá en Latinoamérica Que me voy a encuejar, ¿no? Pero creo que fue la parte más actuada, más dramática Y mejor realizada en ese sentido En cuanto al resto de la historia Está bien, está decente El villano que vendría siendo acá el marqués Se siente Peligroso todo el tiempo Se siente un personaje de temer Alguien calculador Pero justo es todo ese desarrollo de personajes Ese personaje que desde el principio El minuto uno me lo pones como alguien frío Calculador Tremendamente coso Tiene un final, digamos No voy a decir tonto Porque se viene a venir de que está Que por ciertas circunstancias está desesperado Tomo una decisión tonta al último momento Puede ser una linda excusa Pero como que no me he terminado cuadrando una cosita al final De que no se dio cuenta Una cierta cuestión que pasa al final Y digamos que no, tampoco Es un buen personaje con un final Bobo, diría yo Correcto, un final correcto Pero un bobo En cuanto a que no me termina cuadrando Del principio Con como está terminando la situación Este tema de que hay una organización Super Secret y super mega organizada De asesinos a sueldo alrededor del mundo Es interesante Los asesinos que ponen acá son caricatolescos Y también Tienen características especiales Que lo hacen único Que te dan ganas de seguir verlos De seguir viéndolos constantemente A lo largo de la película Los villanos, villanos así Que los mini voces Digámoslo así Son correctos Y como dije antes Y lo vuelvo a repetir Si solo fuera por el tema de la acción Esta película sería un 10 cerrado Y vamos a ver cuál es la siguiente evolución Porque hay que superar esto Hoy en 2023 digo que hay que superar esto Quizás dentro de un par de años Nos sorprenda a Hollywood Lo cual dudo un montón Pero realmente esta película Si uno espera acción Si uno espera algo de dramatismo Y si uno espera tiroteos Y cómo John Wick Se va a salir con la suya A lo largo de la película Esta película está Más que decente Y hecha Para los que les gusta Esa clase de películas Bien Ya cerrando Mi sección sin spoilers Lo único que tendría que decir Es que es una película Para mí de un 9 Hay algunas cositas Que no me terminan cerrando Que ahora lo voy a explicar Con spoilers Porque no le pongo un 10 Es una película Cuasi perfecta Es una película Donde la acción Predomina Donde la historia Es coherente Tiene el principio Nudo y desenlace Y realmente Es una película Bien hecha En lo técnico En lo dramático En lo actoral En lo artístico Y obviamente Es una saga Que da Muchísimo De sí Ahora voy a pasar Con la parte Con spoilers Bueno, bueno Ahora sí La parte con spoilers Así que si no la vieron Antes Les recomiendo Mucho ver Es una película Imperdible La saga Es extraordinaria Y si solamente Quieren ver Escenas de acción De verdad Con un sentido Medio dramático Pues les recomiendo Esta saga A todos aquellos Que les gustan Las películas de acción Es que vendría Siendo como un Rambo Pero muchísimo Más modernizado Y mejorado En muchos aspectos Muchísimos Más aspectos En cuanto a lo técnico En cuanto a lo actoral En cuanto a historia Bien Ahora como dije antes La parte con spoilers Del asunto este Al principio De la película Ya Dejaron se le Bueno Al principio De la película John Wick aparece Disparándole Sobre camellos O sobre Otras dos personas Que van corriendo Sobre caballos No sobre camellos Sino sobre caballos Ahí en el desierto Y le va disparando Y todas esas cosas Y al final Termina hablando Con uno de los malos Que los traicionó En la película anterior John Wick 3 En la película anterior Te da a entender Que estos Del desierto Son muy peligrosos Están armados Hasta los dientes Son gente Realmente Muy muy Tétrica De hecho De hecho Le quitaron Un dedo A John Wick Va Le quitaron Un dedo A John Wick Para protección Algo por el estilo Y no me creo En absoluto Que mientras El tipo Le va disparando En sobre caballo Y toda la cosa Lo otro no sé No tenga Ninguna arma Ninguna arma Y no le disparen O que sea Para defenderse O que sea Para asimular No me lo creo No me creo Que el jefe Este en mitad Del desierto Sin ninguna Protección Y nada Por el estilo Entiendo Insisto Que esto Para la dinámica Del principio Que empiece Con todo Que Sepamos que John Wick Va en serio Que no le importa Nada Y que va a matar A quien sea Para conseguir Su anhelada libertad Pero la verdad Que me muestra En el capítulo 3 Que estas gentes Son peligrosísimísimas A la segunda parte Que no tenga Ningún solo arma Aunque sea un cuchillo Para Una espadita así Que blanda Para Para Poner algo de peligro Algo por acción No me termina Convenciendo Nos saca También Una escena Donde Un Japonés De Haciendo El dueño Del hotel De por ahí Le tiene Una cierta Rabia No, no, no Perdón Vienen gente Peligrosa A buscar John Wick ¿No? Y él Apunta Con Ballestas Desde arriba A Los norteamericanos Que vienen Por John Wick Y cuando disparan Disparan dos flechas Y después Y durante la escena De acción En Osaka En Tokio No sé en dónde En Japón Eh Vienen Sale John Wick Y salen miles De personas Con espada Hacha Pistola Y todo Bueno Toda la cosa ¿Verdad? Ay Dios mío La cuestión es En esa escena Específicamente ¿Por qué no Le disparan Más flechas Los de arriba A los de abajo Para ejecutarlos Para ejecutarlos Directamente Todos Y listo Y se salvan Del problema Solamente Disparan dos flechas Sería bueno Solamente son esos Dos tipos Que usan Ballesta Y después Salen millones De japonesitos Con millones De armas Tratando Tratando matar A John Wick O tratando De defender De defenderse A sí mismo Tratando de acá Tratando de allá Por favor Es decir No había Un tercero Con ballesta Para disparar No habían tres Con ballesta Mínimo Cuatro Cinco Diez Con ballesta Desde arriba Apuntando a los De abajo Para dispararles Esas flechas Son estos detallitos Que uno dice Me pones Masacra realistas Entre muchas comillas Porque no dije De ser hollywoodense Y después Me pones Esta clase De cosas Otra cosita más Hay una escena Del arco de triunfo También En una rotonda También Otras escenas Espectaculares Todas las escenas Que juegan De acción De acá Son Excelentes Listo Lo voy a seguir Repitiendo Durante toda la crítica Pero A ver El arco del triunfo Es una Escultura histórica Muy importante Muy visible Muy vista Y no están En un cuarto Encerrado Donde son Cuicmata Medio mundo Están en un lugar Realmente Público Donde hay gente Pública Y están viendo Como gente Se disparan Entre sí No me creo Que ningún Francés XD Un francés Que esté Caminando por ahí Comiendo un croissant Y siendo apeturante Como cualquier Buen francés No haya visto Esa escena Y haya querido Llamar a la policía O algo por el estilo Para que vayan A esa situación Ese lugar Para ver Lo que sucede Están disparando Hay gente Que se está muriendo Hay personas Están interrumpiendo El tráfico Nadie va a llamar A la policía Por lo menos Que haya una sirena O algo Por el estilo Alrededor De ese lugar Ya sé que Acá la excusa Barata Dentro De De la película Es que La organización De criminales Super mega Poderosa Y controla Hasta la policía De todo el mundo Porque son Muy muy Poderosos Y muy malos Muy muy poderosos Vale Pero Un policía Un patrullero Así Random Que suene Por ahí No Nada Son detallitos Son detallitos Que yo me voy preguntando Por qué pasa esto Por qué pasa aquello Por qué pasa lo otro El villano El villano Al final muere Un tiro de gracia De John Wick Que digamos Que él Se apresuró A querer darle Un tiro de gracia A John Wick Por un duelo Que termina Y al final John Wick Lo termina matando Es increíble El final Realmente Y como muere El marqués Porque así se llama Es Satisfactorio Odias El villano Todo el tiempo Y como muere Realmente Es muy Satisfactorio Eso significa Que el villano Está bien hecho Igual Me lo Marcas El villano Como un tipo Super inteligente Mega amenazante Que sabe Absolutamente Todo de todo Que el loco Es capaz De apuñalarte Por la espalda Un tipo Sádico Malvado Que está En donde está Porque se nota Que el loco Tiene Como y por qué Estar En donde está Vale Te doy El punto A favor Es Satisfactorio El final Del villano Si Pero me parece Un poco Incrugente El tema De como muere A como Está desarrollado Como que Hay un cable Ahí Que no No me termina Conectando A mi En lo personal En lo personal Insisto Es Satisfactorio Es satisfactorio Está bien hecho Uff Muy bien hecho Resolvieron Un par de problemas De una manera Muy bien Muy bien Y bueno En el final John Wick Supuestamente Murió O está andando Por muerto Se lo ve En una escalera Agonizando Y recordando A su esposo De una manera Muy tierna Y listo Se murió Yo creo Que si quieren Hacer una quinta Parte Puede ser Que hayan Hecho pasar A John Wick Por muerto Y al final Lo van a hacer Salir de su retiro Para Para hacer Una última Misión O algo Por el estilo Y al final Se tenga que matar A medio mundo Otra vez O directamente Se murió Morirse Morirse Es el protagonista No sé Por qué No sentí Ninguna empatía De la muerte De este personaje Creo que debe ser Un problema mío Porque realmente Te lo ven Como él Estagonizando Recordando a su esposo Y toda la cosa Y ya De la metáfora De ser libre Y todas esas cosas Pero Es tan poco Emotivo La muerte De John Wick Que Me dan a entender O que sigue vivo O que Realmente Faltó un poquito Más de lágrimas Hacia Hacia el protagonista Me quedó Un sabor agridulce El final En general Después hay una escena Post crédito Después de todos Los créditos O sea No es como en game Que aparecen Las Los créditos Esos animados Que tienen Que aparece Cada película De acción Sino que realmente Hay que esperar Como 10 minutos Literalmente 10 minutos Para ver Hacia el post crédito Que Pareciese ser Que va a ser Una continuación Donde Alguien quiere Venganza Pero no con John Wick Sino con Otra persona Será Un spin-off Así Secundario Del mundo De John Wick El tiempo Lo dirá Y realmente Me entusiasma Ver como explotan Ya la saga La saga Completa A ver si Es imposible O hace más De lo mismo Quizá de por sí Es algo De buena calidad En fin Ya Yendo De esta Crítica De esta Opinión Me pregunto A ustedes Que les parece A ustedes Si la han visto Y Que Esperan Del futuro De esta saga Por ahora Sé que hay Una serie Llamada El Continental Que habla De los inicios De esta De esta Saga A ver Que tal Yo creo Que no tuvo Mucho éxito La serie Porque el tema Es que O la gracia Es que la película Tiene una Educación Correcta Donde hay Mucha acción Y por si Ya no se aturan De eso Y verlo En una serie A ver o no No lo sé En fin Bueno en parte Me voy despidiendo Deseo todos Un buen día Y realmente Esta es una película Que si vale la pena A ver Nos vemos Adiós Que si vale la pena